Desde allí parece mansa la ciudad, sus azoteas, tocadas de luz sus árboles, ya menos que las antenas. Mansa así como dormida, parece mansa una bestia, mirándola atrás la nube, miserable de las quemas. Todo el arrebato urbano, la cotidiana pelea, se resuelve en este humo, en cenizas que aretean. En el acre olor a muerte, que es el dolor de las quemas, basurales de este mundo, tan desigual que su leva. Con aquel niño, aquel viejo, peleando por una cuerda, por una manzana podre, por una oscura moneda. La ciudad parece lejos, inalcanzable serena, pero mira como crecen, fuegos oscuros las quemas, las quemas, las quemas.